Hoy hablaremos de los 8 trucos para la salud con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un producto natural caracterizado por su versatilidad y aplicabilidad. Este mineral no solo se emplea en la cocina, sino que también puede ayudar a tratar los síntomas de algunas afecciones, gracias a sus propiedades medicinales. Es importante tener en cuenta que su consumo puede llegar a resultar contraproducente. La intoxicación por bicarbonato no es común, pero aún así, se debe consumir de forma moderada y mejor con el consejo de un especialista. A continuación te diremos los usos más importantes del bicarbonato de sodio, quédate hasta el final del video para saber cuáles son. Número 1. Antiácido. El bicarbonato de sodio es un antiácido seguro y eficaz para aliviar el ardor de estómago, acidez estomacal o indigestión. Para usarlo con tal fin, solo debes agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio a un vaso de agua. No lo uses más de tres días seguidos. Número 2. Eliminar ojeras. Para eliminar las ojeras, el bicarbonato también es una buena opción. Necesitas mezclar una cucharadita junto a otra de agua filtrada, puedes reemplazarla por té de manzanilla para potenciar aún más el efecto. En un tazón pequeño, mezcla el bicarbonato de sodio con el líquido que hayas elegido hasta formar una pasta líquida. Sumerge un poco de algodón en la mezcla y aplícala sobre la piel debajo de tus ojos. Deja actuar la mezcla durante al menos 20 minutos y luego enjuaga. Número 3. Pasta de dientes natural y blanqueador. Para hacer pasta de dientes de bicarbonato de sodio, basta con añadir un poco de agua a un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, hasta que se haga una pasta espesa. Puedes añadir un poco de sal para que sea más abrasiva. Si te resulta demasiado amargo, añade unas gotas de aceite de menta o extracto de menta y una pizca de edulcorante en polvo. Si además le añades unas gotas de limón, conseguirás además de una pasta de dientes natural un increíble blanqueador. Lo ideal es que lo uses una vez por semana. Número 4. Alivia el cansancio de tus pies. Disuelve tres cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia y sumerge los pies. Frota suavemente. Espera hasta que el agua enfríe y luego enjuaga. Número 5. Solución para el cabello. El vinagre es asombroso para el pelo, pero el bicarbonato de sodio tiene su lugar en la ducha también. Espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en la palma, junto con tu champú favorito. Aplica y enjuaga como de costumbre. El bicarbonato ayuda a eliminar los residuos de los productos de peluquería, dejando tu cabello más limpio y más manejable. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita. Número 6. Baño de inmersión. Puedes añadir media taza de bicarbonato de sodio al agua del baño para neutralizar los ácidos en la piel y ayudar a eliminar el aceite y el sudor. Además, esta técnica te ayudará a exfoliar la piel y librarte de espinillas y otras imperfecciones, haciendo que tu piel se sienta muy suave. Vale la misma aclaración que en el punto anterior. Debes tener cuidado en enjuagar bien luego del baño e hidratar tu piel con alguna crema natural o de farmacia. Número 7. Aclarar el entrepiernas. Para aclarar la entrepierna con bicarbonato, varias son las combinaciones que se pueden seguir, ya que es posible utilizar este producto por sí solo o bien mezclarlo con otros con el fin de conseguir una mayor rapidez para que esas zonas oscuras desaparezcan. Bicarbonato con limón. Este cítrico también tiene un gran poder blanqueador que, combinado con el bicarbonato, hace que la entrepierna se aclare más rápido. Respecto a cómo aclarar la entrepierna con bicarbonato y limón, se mezcla el bicarbonato con el jugo de limón. Aquí, deberás tener la mezcla puesta menos tiempo porque este cítrico es bastante fuerte. No es bueno superar los 10 minutos. Se retira con abundante agua tibia y con la ayuda de un jabón con pH neutro para que no altere la piel. A continuación, aplica una buena crema hidratante y calmante como las de aloe vera. Número 8. Exfoliante facial. Para preparar un sencillo exfoliante con bicarbonato de sodio, solo debes mezclar tres partes de este ingrediente con una parte de agua para formar una pasta suave. Frota con suaves movimientos circulares para exfoliar la piel y enjuaga. Puedes usarlo todos los días, pero siempre teniendo en cuenta que puede que tu piel se reseque, por lo que debes contrarrestar eso usando elementos hidratantes. Si te gustó este video, compártelo con tus amigas, te lo agradecerán. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!